Javier Jiménez Coronado es enfermero desde hace tres años y comenta que a pesar de que histórica y socialmente la enfermería es una profesión que ha sido adjudicada a las mujeres, actualmente ya no es así. Pues a través de estos años ha habido muchos cambios, se ha tratado de poner en un mismo concepto concreto y sobre todo eficaz para el hombre y mujer. Obviamente empezó como una carrera para mujeres, sobre todo desde los tiempos de inicio de lo que es enfermería, los cuidados de enfermería, sobre todo pues ahorita que ya hay mucho varón en lo que es en esta carrera, ahorita yo pienso que estamos al par en cuestión de conocimientos, procedimientos y todo. Aunque se dice que la base de la enfermería es brindar un cuidado y amor maternal, el joven enfermero indica que actualmente se ha convertido en un trabajo de equipo entre hombres y mujeres y que la naturaleza es la misma, brindar la atención y cuidado del paciente y tratar de buscar la recuperación y rehabilitación del enfermo. Cuando yo estuve estudiando había más mujeres que hombres, porque se puede considerar que en una de mis generaciones fue donde pensamos entrar más hombres, pero ahorita he visto que hay mujeres y hombres casi en la mitad y mitad de mujeres y hombres. El enfermero Javier recuerda que el motivo que lo llevó a estudiar enfermería fue que su padrastro era paramédico de servicios médicos municipales, ahí comenzó a conocer ese trabajo y posteriormente dedicó su tiempo libre a ponerlo en práctica. Hacían brigadas en los días de Semana Santa, días festivos y me iba yo de aventurero como quien dice y pues me empezó a gustar y a través de eso pues ya empecé a sobresalir más en eso y decidí estudiar enfermería y sobre todo porque llevé un curso de primeros auxilios, entonces fue cuando ya me empezó a gustar. Fue muy difícil para mí porque estudiaba y trabajaba, las desveladas, dormía 3, 4 horas, me venía a trabajar, mi servicio, prácticas y tenía que estar con mi familia, entonces tenía que trabajar a fuerza, entonces fue muy difícil para mí estudiar y trabajar y pues aquí están los resultados y estoy muy feliz, muy contento por lo que soy. Finalmente señaló que la mayor satisfacción que le brinda su profesión es el agradecimiento por parte de los familiares al momento de que gracias a sus cuidados el enfermo logra recuperarse y salir de pie. Con información de Carmina Ortiz e imágenes de Hilario Partida para lacrónica.com